Aprendo en Casa Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. ¡Aprendo en Casa! Buenos días estudiantes del tercero y cuarto grado de secundaria. Buenos días familia peruana que escuchan cada semana esta sesión radial. Les presentamos el saludo del Ministerio de Educación que a través de la estrategia Aprendo en Casa viene garantizando la continuidad de la educación de todos los estudiantes del país de manera especial a los que se encuentran en el ámbito rural. Soy el profesor Joel Ovalle, quien cada semana viene compartiendo experiencias de aprendizaje con ustedes. Estimados estudiantes, desde que nuestro presidente ha dispuesto el confinamiento en casa para evitar el contagio del COVID-19, ha sido para todos una gran oportunidad para seguir aprendiendo. Por ello, padres y madres de familia, les invitamos a seguir participando de estas sesiones radiales junto a tus hijos porque ellos necesitan de tu ayuda para lograr aprendizajes en cada sesión. Estimada profesora y estimado profesor, es importante que sigas también la secuencia de esta sesión radial para que puedas apoyar el trabajo de tu estudiante. Son ustedes quienes van a aclarar conceptos y profundizar los temas. La educación sigue en marcha, entonces sigamos aprendiendo. Estudiantes del tercero y cuarto de secundaria, en esta semana, venimos desarrollando el tema de las prácticas que favorecen el bienestar emocional en la comunidad y familia. En la sesión anterior, iniciamos en la elaboración de una historieta para expresar esas prácticas. Como siempre, recordarte que para iniciar nuestras actividades de muy buena manera, te vamos a recomendar lo siguiente. Tener a la mano tu cuaderno de trabajo de comprensión lectora. Ahí vas a encontrar ejemplos de historietas. Vas a tomar apuntes en un cuaderno que ya lo tienes seleccionado e invitar a un familiar cercano para que te acompañe durante la sesión y puedas dialogar con él o ella. Coordina con tu familia para evitar cualquier tipo de interrupción durante el desarrollo de esta sesión. Como inicio a las actividades del día de hoy, les recuerdo que en la sesión anterior hemos dejado una pregunta acerca de la importancia de la historieta. ¿Recuerdan la pregunta? A ver, ¿qué relación encuentra entre las pinturas rupestres y las historietas? ¿Cuál es esa relación que has encontrado, estimado estudiante? Seguramente, seguramente estás dialogando con la persona que te acompaña y han llegado a la conclusión que desde la prehistoria los hombres han tenido formas de expresión para representar escenas de su vida cotidiana. Si antes lo hacían sobre superficies rocosas, ahora lo podemos hacer nosotros usando diversos medios y uno de ellos es la historieta. Recuerden, estudiantes, que las historietas son formas de expresión artística. Es un medio de comunicación que mediante una serie de dibujos, acompañados de textos breves, componen un relato de un hecho, de una situación o de un acto social. En las historietas que has recopilado durante estos días, porque eso fue lo que se te ha dejado como investigación, habrás comprobado cuáles son las características de las historietas. Así mismo, la semana pasada, has planificado la historieta que vas a elaborar. Con ello, vas a demostrar qué situaciones se presentan favorables al bienestar emocional, individual y comunal. Al realizar esa planificación de la historieta, has tenido en cuenta los tres primeros pasos para su elaboración. Recordemos esos pasos que has seguido y que hoy día vamos a continuar para que culmines tu historieta. Para guiarte en el proceso de elaboración, vamos a tomar como referente una experiencia real. La historia del profesor Hilario Díaz Peña, un profesor de la comunidad Bora en Ucayali. En la sesión anterior del Área de Desarrollo Personal y Ciudadanía, ya han dialogado sobre esta historia y ahora nos servirá para elaborar una historieta. Saben que el primer paso para elaborar una historieta es la investigación. En este proceso de investigación, debes contar con información suficiente de la historia que vas a contar. Considero que en estos días ya has realizado esa investigación y debes tener la historia que deseas contar. Por ejemplo, si consideramos la historia del profesor Hilario Díaz Peña, sería una excelente fuente de información para que puedas crear una historieta, ya que tiene muchas experiencias donde puedes identificar prácticas que favorecen el bienestar emocional. ¿Lo hacemos? Bien, amigos, vamos a crear una historieta con la experiencia del profesor Hilario Díaz Peña. ¿Escucharon que en un momento de su vida, el profesor Hilario fue víctima de discriminación y de exclusión? ¿Sí, no? ¿Recuerdan cómo se sentía por ello al ser víctima de exclusión y discriminación? Ah, muy bien. Esas prácticas de exclusión y discriminación que existe ahorita en nuestra sociedad, origina que las personas se sientan tristes, poco valoradas, molestas, disgustadas, viven con rencor frente a otros que asumen con mayores derechos. ¿Sí? Entonces, el profesor Hilario Díaz Peña no se quedó allí como víctima de esas prácticas. Les pregunto, ¿recuerdan qué hizo él para sobresalir y superar esas emociones negativas de tristeza, de molestia, de indignación que él tenía? ¿Qué hizo? Ah, hizo frente a todo tipo de discriminación y exclusión y demostró que era capaz de superar esos males emocionales. Se esforzó mucho en estudiar y aprender. ¿Recuerdan que caminaba por más de tres horas a su colegio sin importarle el clima hostil de la zona? Lluvia, barro, caudales de los ríos, entre otros. Aún así, él siguió luchando por ese anhelo de crecer algo mejor. Y fue así que empezó a ocupar los primeros puestos en rendimiento académico en su colegio. Al final, todo ese esfuerzo y sacrificio tuvo una gran recompensa. ¿Cuál fue su recompensa? Logró formarse como profesor. Ahora, el profesor Hilario Díaz es un buen profesor y director de una escuela primaria en la comunidad de Puerto Betel, ubicado en la región Ucayali. Vive muy feliz al lado de su querida esposa. Y juntos, siguen luchando para llevar educación a los niños de las comunidades aledañas. Entre sus declaraciones del profesor Hilario, dijo que él está enfocado en rescatar los saberes de la comunidad shipiba y está empeñado en lograr que se acabe el machismo en la comunidad. El machismo discrimina, excluye de muchas oportunidades de desarrollo de la persona en una comunidad. Él dice, Creo que ya tenemos suficiente información para que ustedes lo pueden contarla a través de historieta. Continuemos con el segundo paso de la historia, cual es el sinopsis o resumen. Saben que es el punto de partida de tu historieta. Con la información que has obtenido, ya tienes pensado en una historia que vas a escribir o contar. Si continuamos con el ejemplo del caso del profesor Hilario Díaz, vamos a encontrar diversas historias que puedas contar. Por ejemplo, el trato que recibía de sus compañeros en la escuela y el colegio, es decir, de discriminación y exclusión. Otra historia, el diálogo que tenía con sus colegas del instituto pedagógico, cuando él hablaba en su idioma materna y los demás se burlaban de él. Discriminación, o cuando caminaba horas a su colegio, soportando la lluvia, los caudales, el río, etc. Eso es una satisfacción, eso es la resiliencia. Otro, la alegría de recibir su diploma de título de profesor. Ahí es una historia de satisfacción, de entusiasmo, de autoestima. Otra historia que puedes escribir, es sobre la alegría de sus estudiantes de la escuela, al recibir clases de su profesor en su idioma materna. La gran alegría y satisfacción de los estudiantes. Así como estas, puedes escribir diversas historias que favorecen o atentan contra el bienestar emocional de las personas o de tu comunidad. Lo importante, amigo estudiante, es que lo expreses y, ahora, a través de una historieta. El tercer paso que ha realizado fue el guión de la historieta. Sabes que el guión es la etapa más importante en la creación de tu historieta. Cuando ya tienes una historia bien escrita, entonces ya tienes la mitad del trabajo hecho. Recuerda, estudiante, que para el guión, tú debes tener en cuenta tres elementos fundamentales. Primero, los personajes deben ser muy interesantes. Un conflicto que atrape al lector. Y, un desenlace donde ese conflicto se resuelva. El guión de una historieta debe describir los diálogos que las personas dirán en cada viñeta. Esto es muy importante, pues al momento de dibujar, tienes que saber cuánto espacio vas a dejar libre para poner los textos. En la sesión anterior aprendimos a realizar diálogos entre personajes de una historia. ¿Recuerdas la historia de Rosalinda en la fiesta? También has revisado diversos libros. Has revisado revistas, textos donde hay diálogos. Todo ello te servirá como ejemplo para que realices diálogos de la historia que has elegido contar. Por ejemplo, si quieres contar la historia de la alegría que sienten los estudiantes de la escuela a recibir de su profesor clases en su lengua materna, ¿cómo serían los diálogos que realizarían los niños? ¿Qué dirían? A ver, empiecen a realizar diálogos de los niños en el aula. Bien, sé que lo están haciendo, estimados estudiantes. Continuemos con el cuarto paso de elaboración de una historieta. El paso número cuatro es el diseño de personajes. Con el guión terminado, ya sabemos cuántos personajes necesitaremos crear y cuáles serán sus características. Aquí es donde pones de manifiesto tu imaginación y tus dotes de dibujante. Debes diseñar a tus personajes con características que tú eliges. Es decir, tú pones las características de cada personaje. Es bueno que te guíes de los modelos que se presentan en las historietas que has leído y de las que están en tu cuaderno de trabajo de comprensión lectora. Una vez terminado con el diseño de tus personajes, vas a elaborar esquemas o bocetos. Los esquemas o bocetos son versiones más simples, dibujadas rápidamente y sin muchos detalles de las partes que tendrá tu historieta. Aquí debes organizar cada dibujo de un personaje o personajes con textos breves. Y cada parte de la historia lo colocas en viñetas o recuadros. Coloca los textos con lo que dicen o piensan tus personajes. Para darles más importancia, pueden estar escritos en letras grandes. El espacio donde están los textos se llama bocadillo y tiene dos partes. El globo y el rabío o delta, que señala al personaje que está hablando o pensando. Toma en cuenta que, de acuerdo con la forma del globo, el texto tendrá diferentes sentidos. Puede ser de admiración, de pregunta, de enojo, de ira, de alegría, etc. El globo tomará diferentes formas. Estudiantes, les invito nuevamente a observar los ejemplos de historietas que están en sus cuadernos de comprensión lectora. Recuerda, los estudiantes del tercero de secundaria pueden revisar en la página 45 de su cuaderno. Y los estudiantes del cuarto grado lo van a encontrar en la página 179 y 80. Culminado los esquemas o bocetos, ahora pasas al paso número 5, que son los dibujos a lápiz. Con los bocetos listos, se empiezan a hacer los dibujos a lápiz, que servirán como una guía. Una vez que los has dibujado, los puedes repasar con plumón o tinta para que los dibujos queden bien definidos, con líneas negras bien marcadas. Recuerden, amigos estudiantes, no es necesario que seas un experto dibujante. Lo más importante es que expreses tus ideas mediante dibujos. Después de haber dibujado, pasamos al paso número 7, que viene a ser el color. Es el último paso de tu historieta, dar color a tus dibujos con la mejor técnica que tú posees. Puedes hacerlo a través de lápiz de color, acuarelas, témperas o, de ser posible, puedes hacer uso de la computadora, tanto para el diseño de los dibujos como para darle color. Eso ya va a depender de las posibilidades que tú tienes. Estudiantes, con todos estos pasos que has seguido, ya puedes concluir tu historieta. Recuerda que esta historieta debe estar referida a situaciones que favorecen el bienestar familiar en tu familia y o comunidad. Te pido que al terminar esta sesión, continúas con esa tarea de concluir la historieta, que es el producto de esta experiencia de aprendizaje de estas dos semanas. Ah, recuerda que en la historieta debes tener en cuenta los siguientes criterios. ¿Qué son los que van a dar valor a tu trabajo? En cada historieta debes escribir con propiedad, usando un vocabulario adecuado, pertinente, pero con bastante claridad. Debes darle sentido al texto escrito. También tu historieta debe explicar la influencia de la interculturalidad en la construcción de su identidad y bienestar emocional. Siempre en la historieta que vas a representar debe estar ese tema que hemos estudiado en todas las áreas durante estas semanas. Utilizar información científica para explicar el efecto de las emociones y el microbiota que estudiaron en ciencia y tecnología. Debes plantear afirmaciones sobre la probabilidad de ocurrencia. ¿Qué prácticas son los que dañan o favorecen en el bienestar emocional de tu comunidad? Probabilidades de ocurrencia. Ahí vas a hacer uso de matemática. Bien amigos, esperando que con estas orientaciones te permitan desarrollar y crear tu imaginación y elaborar tu historieta. Ahora deseo culminar las actividades con estas dos preguntas. Primero, ¿Cómo te has sentido al realizar estas actividades? ¿Por qué? Deseo que justifiques cómo te has sentido realizando estas actividades que hoy hemos desarrollado. Otra pregunta. ¿Consideras importante lo aprendido? ¿Por qué? ¿Por qué consideras importante lo aprendido? Esperando que tus respuestas sean positivas, a continuación estudiantes les vamos a dejar las actividades para esta semana. Continuando con la movilización de la práctica lectora en ustedes, les invito a que lean textos de su cuaderno de comprensión lectora. Atención, los estudiantes del tercer grado de secundaria van a leer el texto de las páginas 15 al 17. ¿Ya? Van a leer del 15 al 17. Los estudiantes del cuarto grado van a leer el texto de las páginas 5 y 6. Repito, cuarto grado 5 y 6. Después de haber leído ambos grupos, tercero y cuarto, van a organizar una reunión con su familia y van a realizar comentarios respecto al tema de la lectura. De ser posible, graben esos comentarios que van a realizar y envíen ese audio a su profesora o profesor. Si no te es posible grabarlo, tenlo en tu cuaderno ideas básicas de esos comentarios del texto que has leído. Queridos estudiantes del tercero y cuarto, estamos convencidos que esta práctica lectora te van a ayudar a fortalecer tu autonomía. Sabes que no hay mejor experiencia en nuestra vida que leer. Debes leer todo tipo de textos que te agrade. El único camino para alcanzar el éxito es la lectura. Bien, una vez terminado este espacio lector, ahora sí les dejo el reto de esta semana que van a desarrollar al terminar esta sesión. Los alumnos del tercero y cuarto de secundaria van a seleccionar una historia de su experiencia diaria relacionada a las prácticas que favorecen al bienestar individual. Y esa experiencia diaria lo van a expresar mediante una historieta, siguiendo el proceso que han aprendido. Igual, de ser posible, lo toman una foto y lo envían a su profesora o profesor. Sí, estudiantes, confiamos en que van a realizar estos retos. Sigamos adelante, solo así garantizaremos lo inmediato que es fortalecer nuestra formación como estudiantes que el Perú necesita. Sí podemos. Bien, finalizo esta sesión de hoy dirigiéndome como siempre a los profesores que nos están escuchando. Estimada profesora, estimado profesor, reiteramos nuestro agradecimiento por participar de estas sesiones. Siempre vamos a necesitar de tu apoyo porque tú eres el que acompaña a los estudiantes. Ahora guíales para que afloren su imaginación y creatividad y puedan producir historietas de temas diversos acorde a su contexto. También a ustedes, padre y madre de familia, gracias por su tiempo que estás brindando acompañando a tus hijos. Sabes que eres nuestro principal aliado para que ellos aprendan cada día. Conmigo será hasta la próxima semana. Muchas gracias por su atención. Aprendo en Casa Ministerio de Educación Gobierno del Perú El Perú Primero